¡Muy buenas tardes! Bueno, pues ya tenemos esos datos que tan falta nos hacía. Vamos a tener datos no sólo hoy, vamos a tener datos también hasta mañana. Y aún así, a pesar de los pesares del movimiento que ha habido, el volumen tampoco es que haya sido una maravilla. Ahora, con todos estos movimientos, todos estos datos y toda esta crisis, está habiendo un mogollón de víctimas. Y la siguiente víctima puede ser tú. Sí, sí, tenlo claro. ¿Por qué? Porque esta volatilidad favorece que haya más víctimas. Cualquiera de nosotros enseguida puede estar ahí adentro. Bueno, Swing Network se ha hundido. Se ha hundido, se une a salir al mercado, patapam, setenta y tantos por ciento a la baja. Esto es normal. Es decir, tú entras en una ICO, compras un token y el día que sale se puede meter un castañazo igual que puede subir. Esto no se sabe. Como norma general se mete en el castañazo porque hay muchos inversores que la han comprado con ciertas ventajas que otros no, venden a pesar de la caída, recuperan esa inversión y la meten a otra. Anchas pascuas. Pero ¿qué pasa? Que esto te obliga a ti y a un setenta por ciento, ni tan mal porque hay otras que bajan un noventa, noventa y cinco, noventa y nueve por ciento. He visto llegar a bajar, ¿vale? Esto ¿qué pasa? Que te obliga a ti a mantener ese token fácilmente otro año. En este caso, por ejemplo, pues posiblemente hay mucha gente que lo vaya a tener que mantener hasta que el mercado pegue el super megatirón un año fácilmente. Entonces, el tema de las ICOs, sí, hay que invertir de vez en cuando en cosas raras, claro que sí. Sui Network se había anunciado como ese otro Ethereum Killer, ¿no? Solana, como Solana, otro. Mira, ¿dónde está Solana y dónde está Ethereum? Ahora anuncian Sui, ¿vale? Pues es un proyecto que lo generó la gente que hizo Libra para Facebook. Bueno, pues hizo una empresita, se hicieron con ese mismo protocolo, han hecho la red de Sui. La anunciaban en principio con cien mil transacciones por segundo y ya están en torno de trescientas mil. Es decir, para transaccionar es muy rápida, acepta también contratos inteligentes. Entonces, bueno, quizás más orientada, vamos a decir que Ethereum se podrá quedar posiblemente por la aceptación que tiene por el campo que ya ha cogido, que no coge Sui de momento y no creo que vaya a coger. Pero bueno, ya iremos vigilándola y ver cómo evoluciona. Ahora mismo está herida de muerte, entonces hay que esperar. Sobre todo a que se recapitalice y ver un poquito hasta dónde va y hasta dónde puede llegar. Porque claro, diez mil millones de tokens, me parece mucho, frente a ciento veinte millones de Ethereum. Claro, es que diez mil millones son muchos millones de tokens. Para que eso llegue a un precio, a ver, X, puede llegar a un precio X, ¿vale? Más alto, evidentemente, del que está. Para hacer un por diez, sí. Hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y mucha templanza para llegar a eso. Pero, bueno, son los riesgos que tiene de entrar y eso que es un súper megaproyecto. Hay proyectos más chiquinines, incluso que entras y salen mejor. Y otros que salen totalmente desastrosos. Y otros que nunca llegan a salir siquiera. En fin, vamos a ver ahora qué más víctimas tenemos en el mercado, cómo está el mercado y qué hacer y qué no hacer. Yo personalmente, bueno, ya he publicado un corto. Mientras estaba toda esta volatilidad, toda esta locura, por eso ya hago el vídeo también un pelín más tarde, pues yo me he dado el paseo por el laguito, con mi perrita, tranquilamente. Porque si no, caes en la tentación de ahora está subiendo, ahora está bajando, clic, clic, clic. A mí me interesa ver, ha hecho algo clavadito, clavadito, a pesar de ha hecho algo clavado. Vamos a ver cómo cierra la vela del día. Para mí es lo único que me interesa para tomar decisiones. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Eso, compra el curso de su abuelo, que está de oferta. ¡Barato, barato! ¡Madre mía! Bueno, pues Bitcoin, ¿qué ha hecho? Algo clavadito, clavadito. ¿A qué me refería? Pues a que a pesar de los pesares... Bueno, ¿veis el volumen, no? De las velas de cuatro horas. Es decir, nada especial, nada que no se haya producido sin necesidad de esta noticia. Con lo cual, es una noticia más que capeada. Todo lo que ha bajado, todo este retroceso, lo ha estado comprando alguien de una forma bastante ágil. Es decir, rápido, pam, pam, pam. Porque se ha estado moviendo, si habéis estado atentos. Yo el rato que he estado mirando las velas de 15 minutos, enseguida subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando muy rápido. Eso quiere decir que enseguida se está, venga, a ver quién lo suelta, a ver quién lo suelta. Entonces, si cuando se está, a ver quién lo suelta, las cosas son distintas. En fin, ¿a qué me refería yo? ¿Qué ha hecho? Pues que se nos ha venido plaz a la zona de confluencias que llevamos hablando, ¿vale? Tenemos nuestra línea de nitro blanca bajando. Tenemos la línea de tendencia descendente bajando. Tenemos la media de 200 ahí. Tenemos la media de 50 justo ahí. Aquí hace falta ahora que subamos un poquito porque tenemos un cruce realizado en 4 horas. La media de 50 ha cruzado por encima de la media de 200, pero tenemos el precio muy por debajo. Necesitamos subirlo para que el precio tire y no la empuje. Y si el precio está más abajo, en vez de hará pum y se me sumendrá abajo. Y lo que queremos es que se vaya más arriba porque necesitamos subir. Entonces, ¿por qué digo esto es como acaba y me interesa la vela de diario? Pues muy sencillo, porque en diario estamos en la media de 50. ¿Veis? Que aquí se cerró por debajo, fake out, volvemos arriba. Y hoy, de momento, la mecha sí la ha atravesado, pero bueno, está más arriba también. Y estamos sosteniendo ese precio. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que también no sé cómo se encontró con la EMA 20. Realmente, importante aquí, bueno, pues en teoría, en teoría, soportarlo ahí. Si no puede soportarlo, ¿dónde nos vamos a venir? Pues posiblemente a la media de 100 a 25.700 con mechas a la zona de 25.000, 24.000 y pico. ¿Vale? Entonces, bueno, habrá que estar pendientes. Claro, eso siempre y cuando perdamos esta zona. ¿Vale? La de 26.800 aproximadamente. Así que, bueno, de momento, relax. Yo no lo veo mal tampoco. No es una vela que habrá hacia la anterior. Por eso me interesa mucho el cierre, estaros muy atentos al cierre de esta vela. Porque a medida que, desde el punto en que estamos, esto siga subiendo, mañana podemos tener ya una ruptura de la Rusline, de los 28.750. Lo que comprendería una ruptura de todas estas líneas, también de la línea de tendencia, etcétera, etcétera, para ir a por la siguiente. Vamos a ver cómo se comporta. Que no es así, que nos vamos por debajo de la media de 50.000 o mañana cerramos bastante pegados a ella. Pues posiblemente mañana tendremos una caída para cerrar por debajo de los 28.000, 50.000, 28.000. Así que, estaros muy atentos a eso. Y a todo lo contrario, porque también puede pasar todo lo contrario. Bueno, una cosa importante. La lista de bancos fallidos. Aquí la tenemos y ya tenemos, ya nos han metido aquí al Fair Republic Bank. ¿Quién lo ha comprado? Pues JP Morgan, evidentemente. ¿Quién lo ha comprado? Pues quien le estaba, su consejero. Yo te aconsejo esto para que te vayas a la ruina y yo te compro. Esto es un descaro, esto es de un descaro que no es normal, que no es normal. Pero, es lo que hay, esto es lo que tenemos, señores. Fight the list, fight the list, fight the list, a tomar por culo. Pues eso, como dice mi nieta, a tomar por culo y esto no hay que lo arregle. Por su parte, el SP500, bueno, pues después de las noticias de que sube los 0.25, pues ha tenido su movimiento de benedito, venía yendo hacia abajo. Esto suele ser lo normal, ¿vale? Antes del FOM, la ruina del FOM, suele ser lo normal. Ahora, vamos a ver qué pasa mañana. Me interesa mucho ver cómo se lo toma realmente ya el mercado. No la gente que está especulando, si ha hecho este mínimo con un máximo ascendente y esto es un mínimo para hacer otro máximo ascendente o vamos a perder esta zona y nos vamos a venir a la medida de 50, ¿vale? Para ir ya a toquetear otra vez estas líneas de tendencia ascendente que vamos llevando. Esto también nos va a decir mucho la dirección del mercado. Tiene que pasar varios días para que lo veamos realmente, pero bueno, el día después es súper importante, ¿vale? Por su parte, VLX, VLX, ¡ay! Ayer, con esta vela, con esta jarami que hizo en diario, ¿vale? Pues, ¿qué pasó? Que subió el precio pero bajó el volumen y esto no es bueno. Esto ya sabemos que no es bueno. Suele indicar que al día siguiente no es una norma, pero debemos de tener una vela roja más grande o más pequeña, como pasó esta vez, ¿vale? Lo ideal es que en esta configuración, ¿vale? Podemos tener un pequeño retroceso sin perder, si no perdemos los mínimos, si no perdemos los 28.023, por eso decía yo la importancia de ese rebote y el cierre de la vela, por encima de la medida de 50, ¿vale? Bueno, pues podemos, van, luego hacer una pequeña subidinha, ¿vale? Una pequeña subidinha que en este caso fue aproximadamente de un 6,5%, ¿vale? Esta subida, eso está bastante bien. Si la hiciéramos, iríamos a por esta zona de máximos, 30.400 aproximadamente, para intentar romperla. Eso sería un muy buen camino, que es el camino que esperamos, el camino que queremos y el camino que deseamos. Por su parte, Ethereum, ¿qué ha hecho hoy? Pues, bueno, una velita un poquito mejor que la de Bitcoin. Quedan cuatro horas y media y está mejor que Bitcoin. Eso también es bueno, porque Bitcoin suele salir disparado antes. ¿Qué más? El Total Market. ¿Qué ha hecho el Total Market? Pues, la vela parecida a la de Ethereum, pero en rojo. Tenemos un martillo. De momento, lo importante es cómo termine, quedan cuatro horas y media, pero bueno, está en rojo. Y la dominancia de Bitcoin también está en rojo. Pero está más rojo, está más roja la dominancia de Bitcoin que... Entonces, podemos tener algunas altcoins portándose bien, aunque, bueno, no es lo normal, ¿vale? Lo normal es que estén sufriendo bastante y tengan bastante volatilidad. Importante sería que esto fuera un doble techo para, bueno, pues venirnos al menos, como poco, 46% de volatilidad, si no nos vamos más abajo. Por su parte, el dólar index, hoy, ¿qué está haciendo? Rojo, rojillo. Se nos ha venido a nuestra línea que tenemos aquí, en 101, un poquito más arriba, de momento está. Bien, es un poco lo que buscamos, ¿no? Con el dólar, que esté ahí un poquito controlado. Esto hace que tengamos más dólares con nuestros euros y que nos salga más barato lo que traigamos de Estados Unidos. Pero, ¿y lo demás? Hay amigos, pero bueno, nos ofrece favores. Esto nos viene bien para el petróleo. El petróleo está bajando y encima el dólar baja. Pues volvemos a precios anteriores que no están aplicando. Ojo, no se están aplicando. Tenemos un barril por debajo de 100 en 75 y tenemos el dólar ya en niveles, cuidado, y no se están aplicando. Yo ya a mí esas cosas sí me mosquean bastante. En fin, por la parte de las altcoins, vamos a ir a ver, vamos a ganar dólar, venga, que es que tenemos unas cuantas ganadoras, bueno, y DEX, que sigue con lo suyo. Y pasa de los demás, es decir, ya le pueden decir mis enfacículos coleccionables que él para su rollo. A ver si me lo quiere cargar. No sé qué está pasando aquí ahora. Algo se me ha metido. Tengo un bug. Un bug, un bug, un bug, un bicho. Bueno, en principio leyendo porcentajes, porque como no me los carga, yo no sé por qué. ORN, CRV, lo tenemos en negativo. LINA, 480, positivo, muy bien. CTX, un 4Q, lo tenemos en negativo. Digo yo, estamos en positivo, por encima del 5%. STX también sigue a lo suyo, muy, muy bien. 4,40. RG, NACA, un 3,94, muy cerca del 4. POLIS, ONE EARTH, también 2,43. PHANTOM, un 2,5. Vale, AVE, MATIC, bueno, por encima del 2%. AVE, vale, bien, 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 bien. Y tenemos, nada, un porcentaje, nada, pequeñito. El resto ya empieza a ser rojo, 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 rojo. ¿Y cuáles son las perdedoras? A ver si me las quiere cargar. Pues, a ver, esto también es un poquito aquí. Si me mueve, me las ha cargado. Bueno, RAD por un lado, un 17%, los LIBRY GATES. Ya está. Tienen que bajar para que mañana se suban un 20 y tantos por ciento. Ya lo veremos. A ver, esto es así. Los presets, en 0,56 están cayendo, cayendo como la espuma, los presets. Ya subirán, no tenemos prisa. Thru, Hike, también aquí perdiendo un 5,43. Cirrus, Matrix. Matrix Network está ahí un poquito chunga. Estuvo muy bien y se ha pegado un bajón tremendo. No sé si hay alguna noticia sobre ella. Solana matando a Ezer. Ah, no, que no la ha matado. Ahí anda también, intentando sobrevivir. Sobrevivir, INJ. Papa, 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 VRA, Kipto.com, un 3% y bueno, ya el resto de pérdidas son bastante bajas. Tampoco es nada de otro mundo, pero claro, para un día como hoy, pues es bastante normal. En fin, no me voy a enrollar más, no quiero robar más tiempo. Muy atentos a ese cierre de Bitcoin. Vamos a ver cómo narices lo hace y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.